Hacé la tuya, escuchá Preso mi deseo, la noche me desvelo cuando te vuelvo a encontrar Hacen mis sueños y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar Sigues atormentándome con tu risa angelical Sigues en mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te podré olvidar Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo no me puedo controlar El deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más Cómo escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da Por no decirle que no a este tonto corazón que no te quiere olvidar Te imagino mis brazos mi amor, cuerpo a cuerpo toda para amar Entregándome el corazón y los secretos de tu ingenuidad Cada vez que te besé mi amor, sin aliento, casi sin respirar Y decirte con todo mi amor, que como a ti nunca podré amar Nunca jamás, nunca jamás Es mi deseo, la noche me desvelo cuando te vuelvo a encontrar Yo soy tus sueños y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar Sigues atormentándome con tu risa angelical Sigues en mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te podré olvidar Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo no me puedo controlar El deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más Cómo escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da Por no decirle que no a este tonto corazón que no te quiere olvidar Te imagino mis brazos mi amor, cuerpo a cuerpo toda para amar Entregándome el corazón y los secretos de tu ingenuidad Cada vez que te besé mi amor, sin aliento, casi sin respirar Y decirte con todo mi amor, que como a ti nunca podré amar Nunca jamás, nunca jamás Upper Pero están detencias müsás, nunca jamás Ahora están detencias neutrales, no leo, con tu 사람 Ast сможrís, no leo, con tu志 solo, que como a ti nunca podré hacer Tengo que estás seguro, que como a ti mismo Que tú estás de me difficile y siempre ya ni una Ale, a ti mami, bajo, que como a ti eres